¿Qué tal amigas y bienvenidas de nuevo a mi canal? Hoy subí este look de maquillaje de otoño en mi Instagram, pero quise darles tutorial entero explicando qué usé y qué hice. Todo lo que usé lo puedes encontrar en Sephora Inside JC Penney. Quédense hasta el final de este video porque va a haber sorteo. Primero voy a usar prebase. Esto es The Silk Canvas Protected Primer de Tatcha, como de seda. Bien suave y ayuda a difuminar esos poros un poco más. Y ahora vamos con el base. Con una brocha densa, aplico el nuevo Fenty Beauty Pro Filter Hydrating Longwear Foundation y me fascina cómo me deja la piel. Me da un glow bien hidratante, pero no grasoso, sino un look suave, natural y mate. Muy bello este base. Después de aplicarlo, sigo con mi Beauty Blender un poquito húmedo solo para darme un look aún más natural. Corrector. Ustedes saben que me encantan los productos de Bare Minerals. Bueno, encontré este nuevo Bare Skin Complete Coverage Serum Concealer y lo usé debajo de los ojos y también en las áreas en medio de la cara para darme un look un poco más claro en esas áreas. Y sigo con el Laura Mercier Translucent Loose Setting Powder para sellar el corrector. Para añadir un toquecito de color, aplico el Bare Minerals All Over Face Color en el tono Warmth. Es mi bronceador favorito. Ya lo han visto en varios de mis videos de maquillaje. Así que no tengo que explicar tanto sobre este bronceador. Vamos con las cejas. Usé el Benefit Cosmetics Precisely My Brow Pencil solo para llenar esas huequitas y ahora estoy lista para los ojos. Para un base de los ojos bien rápido, uso el bronceador de Benefit Cosmetics, el Hoola Matte Bronzer. Lo pongo en el pliegue del ojo y también el párpado moving. Estoy usando Urban Decay Naked Heat Eyeshadow Palette y tomo el tono Cayenne y con eso lo aplico al pliegue del ojo como sombra de transición. Pliegue y un toquecito en la vea externa también. Con mi brocha voy difuminando todo y luego con el tono Heat Devil, que es un poco más oscuro, lo aplico al párpado móvil y también en la vea externa. Difumino todo y tomé de ese mismo color y lo apliqué al párpado inferior para un look más smoky. Y ahora con el tono Ashes enfoco en la vea externa. Ahora, lo puedes aplicar poco a poco para intensificar el look al gusto tuyo, pero acuérdate de difuminar con cada aplicación. Con el tono Chaser apliqué un poquito al párpado móvil, solo para un toque de dimensión, un pop de brillo. Para máscara usé Kat Von D's Go Big or Go Home, que ha sido mi favorito del momento. Me da volumen y pestañas más largas, pero como quise más drama, usé pestañas postizas del Sephora Collection. De ahí usé brillo, el Anastasia Beverly Hills Glow Kit en Sundip. Usé el tono Bronze, pero no mucho, solo quise un toquecito de brillo. Y ahora estoy lista para los labios. Me encanta el Urban Decay Cosmetics 24-7 Glide On Lit Pencil en el color 1993-1993. Podía parar ahí, pero como quiero que el color de mis labios salen como el color de mis ojos, usé un poco del color Cayenne de la paleta de sombras de Naked Heat y lo apliqué a mis labios. Y eso fue todo. Esto es mi look de otoño. Como les dije, todo lo que usé lo puedes encontrar en Sephora Inside JCPenny. Y ahora estoy haciendo un sorteo para dar una tarjeta de $50 a Sephora Inside JCPenny para que puedas comprar tus productos favoritos para el otoño. Y a lo mejor puedes encontrar una base nueva para esa temporada. Lo único que tienes que hacer es ir a mi página de Instagram y seguir los pasos del sorteo. Allá abajo en la caja de descripción les dejaré el enlace a ese sorteo. Pero si quieres entrada bono, solo tienes que darle dedito arriba a este video y dejarme un comentario abajo explicándome qué piensas comprar con tu tarjeta de Sephora Inside JCPenny. Buena suerte, feliz otoño, un besito y nos vemos en el próximo video.